Un apuntamiento Aineken Playstation Sponsor UEFA Champions League Bien Esto es Federación Oficial Internacional El Canal Oficial de la Revelación Vengan ustedes Un saludo De parte mía De este demostrador Muy positivo Hoy voy a hablar del alcoholismo Con el alcoholismo Y el sabatismo Que paga Los impuestos Que beneficia Muy entre comillas A la población Con estos dos Tú le estás leñendo un culto A Satanás Y por consecuencia Estás leñendo un espacio A la muerte A la muerte Bien Vemos aquí El website El casillero del diablo De este colección Bien De serpa privada Capillero del diablo Son unos Dinos chilenos De quien El alcoholismo Tiene un trasfondo Y el sabatismo Este trasfondo Como les vamos a ver Es un trasfondo Es un trasfondo Muy de margen ¿De dónde viene? Viene del culto O sacrificio Abaco ¿Sí? Como ustedes pueden ver Aquí En esta imagen En la imagen A continuación Este es El dios Del vino Paco Polinicio En su honor Se le Rendía Culto De una manera Desenfrenada Las distintas ferias Y las distintas festividades Populares Que se debe A este Culto Y quien es Paco Lo vamos a ver Ahora A continuación ¿De quien? Dice Bacanal El mundo griego y romano Salpa canales Latis Pacha Nailia Eran fiestas En honor a Baco Dios mitológico Romano del vino El que procede El nombre O Dioniso El equivalente griego En el que se debía Sin medida Las sacerdotisas Organizadoras De la ceremonia Se llamaban Pacante Y el nombre Ha quedado asociado A las orgías Romanas El culto Primitivo Era exclusivamente De mujeres Para mujeres Y procedía Del culto Original Al dios Pavo ¿Quién era Al dios Pavo? ¿Está bien? Miremos acá Este Era Un demonio ¿Sí? Un demonio Como ustedes lo pueden ver Aquí ¿Sí? Era Un demonio O es Un demonio Sigamos leyendo Introducidas en Roma En el 200 a.C. Desde la Magna Grecia A través de Etruria Influida por Grecia Las vacanales Se celebraban En secreto Y con una sola Participación De mujeres A la arbolea De Similia Cerca del monte Aventino Este monte Aventino Es de donde Toma el nombre Averno Del infierno Del 16 Al 17 De marzo Posteriormente Se extendió A participar En los ritos A los hombres En las celebraciones Tenían lugar Cinco veces al mes Pues bien Ustedes ya vieron Este Este sujeto Que es Un Satán Un demonio ¿Sí? Es El responsable De Que los hombres ¿Sí? De que los hombres Eh Tengan conductas No muy apropiadas Voy a leerles Ustedes Un fragmento De la palabra De Dios ¿Sí? ¿Qué dice? Proverbs 2 20 Beber vino Beber vino ¿Sí? ¿Sí? Beber vino Beber vino Beber vino O bebidas embriagantes Se lleva a blasfemar Y a causar Alborotos Dice Al hombre Al hombre Le adornan Alejarse De pleitos Pero los Incendios Fatos Se revelan Y se Enruedan En ellos Para la mente Humana Los consejos Son tan profundos Como el océano Alcanzable Solo para quienes Es Encendido Son muchos Los que dicen Ser bondadosos Pero ¿Dónde están Los hombres sinceros? El hombre justo No se Aparta De su integridad Dichosos Sus hijos Que siguen Sus pasos Yo pregunto ¿Ah? Esta Cultura De beber Dino De beber Pedidas Enviagantes ¿Sí? Que ha tenido Como consecuencia ¿Sí? Serios Accidentes De tránsito Y violencia Intrafamiliar Es Eh Es Con quien Se pagan Los impuestos Estamos Estamos viviendo En una sociedad Que es Que es Y yo lo llamo ¿Sí? Una sociedad Esquizo sociedad Queremos Que haya paz Queremos que haya bienestar Pero a su vez A su vez Nos retroalimentamos O se retroalimenta El sistema Que yo He llamado Y que la Biblia Llamó Babilonia Con Esta clase De cultos Satánicos El culto Satánico El alcoholismo Y al tabatino Pues bien Pues bien Pues bien Eh Sigamos Sigamos viendo ¿Mmm? Aquí El origen El origen Origen Es el aguardiente De los aguardientes De la industria De licores Del valle Y mira Tiene un Super Super Basted Outward ¿No? De dos estrellas Justo Esas dos estrellas Las vamos a Aliminar A Las vamos A conocer ¿No? ¿Y cuál es el origen? El origen De De La bebida Del aguardiente Bien Ustedes lo ven acá Es un culto Satánico Es un culto Satánico Es un culto De Bacanal De Bacu Ese es El dios ¿Sí? De cual Las empresas Tabacaleras Y alcoholeras Eh Se rigen ¿Sí? Mira Vamos a seguir Viendo Imágenes Del alcoholismo Dice ¿No? Dice aquí Eh Dice aquí El aviso Del Póker ¿No? Del póker Póker El amigo Que une A los amigos ¿Sí? Yo te pregunto A ti Eh Padre Padre Eh Madre ¿Sí? Padre Madre A ti A ti Hijo ¿Sí? ¿Tú Considerarías Tu amigo Asasana Yo pienso que O a la muerte Misma Como ahorita Lo vamos a ver ¿No? Eh Sigamos viendo ¿No? Mira Las grandes Empresas Eh Alcohólicas Son 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 Un Preciado Eh Preciado 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 Contrato Para Modelos Como Las que Tú Estás Tienes ¿No? Se pesa Águila Esponsoriza Eh Esponsoriza ¿Sí? Cierto Tipo De De Eventos Especiales ¿Cómo Es Posible ¿Sí? Que Estas Jovencitas Tan 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 Especiales ¿Sí? Eh Hagan Apología A la Bebida ¿No? Hay Una Bebida Hay Una Bancana Es así ¿No? La publicidad Hay una Bacana Para cada Día Para cada Gusto En chicas Águila ¿No? Entonces Mira Esta Es Este es El Transfondo ¿No? El Transfondo Es La Adoración A Satanás ¿No? Y como Vemos Acá Como Vemos Aquí Eh Como Vemos Aquí Estes Estas Mujeres ¿Sí? Con O Sin Conocimiento Están Dando Punto A Satanás Vemos Vuelvo A Leer Las Sacertorizas Organizadoras De La Ceremonia Se Llamaban Bacantes Y El Nombre Ha Quedado Asociado A Las Orfías Romanas El Culto Primitivo Era Exclusivamente De Mujeres Para Mujeres Y Procedía Del Culto Original Al Dios Pan ¿Quién Era Dios Pan? Satanás Eh Voy Vuelvo Acá Mira Muchas Jóvenes Muchas Jóvenes ¿Sí? Muchos Jóvenes Escriben Pensamientos Positivos Eh O O Simplemente En Sus Entrevistas Hacen Ver Que Son De Procedencia Eh Cristiana ¿No? Católica ¿Sí? Pero Mira Con Este Culto Están Rindiéndole Honor A Satán ¿Sí? Sigamos Viendo Mira Estas Mujeres Que Eh Que Son Las Modelos Oficiales De una Cervecería ¿Sí? No se dan Cuenta De que Eh Hay Bebidas Alcohólicas Que Comenza Que una Mujer Sea Atropellada En sus Derechos Mira Mira Un Hombre Violentando A Una Mujer ¿Sí? Propasándose Con Ella ¿Sí? La Mira Alcohólicas Alcohólicas Y el Tabaco Es Producto De los Ambientes Sórbidos ¿Sí? Donde Se fomenta Esta Clase De Constructa De Abuso Contra La Mujer ¿Sí? Y Tengo Acá Eh Meddalenplus .gov ¿Sí? ¿Qué es Meddalenplus.gov? Es una Agencia Estatal De la Biblioteca Nacional De Medicina De Estados Unidos ¿Qué nos Dice Esto? Nos Dice Abuso Alcohólicas Family Doctor Abuso Alcohólicas Descripción General ¿Cómo Puedo Determinar Si El Alcohol Es Un Problem Para Mí El Alcohol Es Un Problem Si Afecta Cualquier Parte De Su Vida Incluso Su Salud Su Trabajo Su Vida En El Hogar Usted Puede Tener Un Problem Con El Alcohol Si Piensa En Beber Todo El Tiempo Y Vive Intentando Dejar Deber Por Su Propia Cuenta Pero No Puede O Si A Menudo Bebe Más De Lo Que Planifica O Más De Lo Que Es Seguro Para Lo Que Está Haciendo Cómo Conducir Un Auto No ¿Cuáles Son Algunos De Los Signos De Que El Alcohol Es Un Problema No Todos Los Signos Son Evidentes A Muchas Personas Les Resulta Difícil Reconocer Que El Alcohol Es Un Problema Con Frecuencia Las Personas Que Lo Lo Vean Su Problema Antes De Que Usted Piense En Lo Que Dicen Sus Amigos Y Sus Familiares Sobre El Consumo De Alcohol Después Hablé Con Su Médico De Familia Sobre Sus Inquietudes ¿No? Mira Yo te Quiero Mostrar Una Pequeña ¿Si? Trastorno Por Consumo De Alcohol Puede Incrementar El Trastorno A Celebrar Llamado Síndrome De Weiss Con Salkoff Cáncer De Ectófago El Hígado El Colon Mama Y Otras Áreas Cambios En El Ciclo Menstrual Periodo Delirium Trems Demencia Pérdida De La Memoria Depresión Insicidio Desfunción Eléctrica Daño Cardíaco Esta es la Primera Pada Música Música